¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio. ¿Cómo estás pasando? Espero que muy pero muy bien. Te recuerdo que el viernes hay un evento oficial con Pixonic para que estés por allí pendiente, ¿sí? Ok, fíjense. Hoy les voy a hablar de cómo hacerle frente a la meta del Skyros, pero esta es la parte 1 para que tengas una idea. Este robot, ya lo conoces, es el Tiffon. Fíjate cómo lo tengo. Con este piloto y con este funciona igual de bien. Obviamente que con River Chase vas a obtener mejor resultado debido a su habilidad que incrementa el daño un 25% cuando el Tiffon lanza el pulso electromagnético. En cambio, este piloto simplemente le aumenta la velocidad, pero también sirve. Si todo depende del caso, ambas me han parecido bastante, bastante buenas. Ahora, ¿cuál es el truquito? Bueno, aumentarles el daño al Tiffon que vayas a usar es importantísimo para hacerle frente a la bolita, ya que la bolita tiene demasiada resistencia. Y la bolita ya sabes quién es, es el Skyros, el rubor nuevo de los mancos. Y bueno, acá tengo el nuclear amplifier dos veces y un lazo stand. Y si te preguntas, ¿qué carajos hago con el rompe escudos? O quizás no lo usas nunca. Bueno, esto es clave para poder partir súper fácil al Skyros. Sí, porque el Skyros cuando deja de ser bolita, tiene un escudo a ejes y las sónicas son buenas, pero con rompe escudos vas a partir al Skyros muy, pero muy fácil. Sí, y bueno, el drone. El drone sería un drone que te ayude a aumentar el daño cuando utilizas el módulo activo. Yo estaba usando como para cambiar este otro drone, ya lo voy a mostrar, que tenía dos espacios para aumento de daño, uno de paralización y un escudo de estos que están de moda, los absorbentes. Sí, el problema con las sónicas es que cuando haces mucho daño se activan los escudos del drone y con este rompe escudos prácticamente lo mandas para su casa. Sí, es una combinación que te advierto necesitas tener mucha habilidad o ir por el objetivo en sí. Sí, no es para defender balizas, nada de eso, porque el tifón es muy frágil, sí, es extremadamente frágil. Así que bueno, esta combinación no la recomiendo para los que quieren tener ventaja, sí. No, esto no te da ningún tipo de ventaja, esto más bien te demanda saber jugar, sí. Ok, vámonos con el gameplay para que te lo vaciles y vayas viendo allí lo que te voy diciendo, sí. Ok, esto es un gameplay de muestra, esto es un video también tipo guía, sí, ojo con eso. No estoy pues diciéndote que es la única solución porque va a venir la parte 2 para que también veas con otras armas. Ve diciéndome en los comentarios qué otras armas te imaginas, pero también es con el tifón, sí. Fíjate, aquí viene el escadros y se puso en modo ataque y con rompe escudos lo partes en instantes. Ojo, también utilicé la habilidad del tifón, así que me aumentó este robot, es el que tiene River Chase, me aumentó 25%. Como tú estás viendo, como vi que habían demasiados escadros, no me fui a lo loco a defender las balizas. Me enfoqué fue en hacerle frente a los escadros, a las bolitas, sí. Sí, extremadamente funcional esta combinación en contra del escadros. Yo le doy del 1 al 10, yo le doy un 8 porque tengo que admitir que el tifón es muy fácil de que te lo destruyan. Por eso te digo, tienes que utilizarlo muy estratégicamente, por así decirlo, porque si no te lo van a partir muy pero muy fácil, sí. Recuerda que dependiendo de tu liga, yo juego en campeón y a veces sale gente con Siren y Harpy que rompe los escudos, sí. Pero a veces no, pues es cuestión de suerte. Si te sale alguien con rompe escudos, te parten una vez antiguo, sí. Fíjate que acá hay otra bolita y ¿qué hago? No me quedo allí retrocedo una vez para evitar que me destruyan y la bolita me empuja por todos lados porque, bueno, esta es la nueva forma de divertirse de la gente manca en el juego. Y fíjate que aquí aumento, rompe escudos. Cuando utilizo rompe escudos este drone me da 36% de daño y la habilidad me da 25%, así que las sónicas se vuelven extremadamente letales. Fíjate allí cómo terminamos de llevarnos a esa bolita que estuvo fuerte, estuvo fuerte, dio pelea a esa bolita, pero a la final el tífon funciona tan bien que puedes hacerle frente. Si te pones a analizar el video, pues un tífon te podría servir para quizás una o dos bolitas, pero realmente no es que te va a dudar toda la partida en ligas altas. Porque, bueno, hay demasiados enemigos y hay muchísima gente que simplemente traspasa escudos hoy en día. El problema principal con esta combinación son los mismos escudos. Las armas sónicas encienden muy fácil los escudos de los drones, por lo cual la combinación rompe escudos es extremadamente útil. Hoy en día me parece que es muy 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 buena opción, ¿sí? Por allí voy a subir un gameplay en vivo, jugando una batalla en vivo, pero al canal de Pince y Saurici como a las 5 de la tarde, para que estés pendiente por allí, que pues también lo probé, pero jugando yo aquí en la PC y la cuestión, para que te des cuenta, ¿sí? Hay gente que me insiste en lo del titán, es más, por allí vi un video que no entendí en Facebook, hay un amigo que hace memes cómicos, ese meme de mí, ojo, no lo entendí hablando de los titanes, ¿sí? Pero bueno, yo la verdad que te aconsejo primordialmente es no tener la meta. No importa el titán que sea, la meta siempre es balanceada, ¿sí? Si no sabes qué es la meta, es lo que mejor funciona, ¿sí? Es lo que está más chetado, es lo que más hace daño, o simplemente es lo que la gente más utiliza en Liga Leyenda. Si tú te metes en Liga Leyenda y ves que hay full de algo, ese algo lo más probable es que sea balanceado, ¿sí? Te lo digo para que no cometan la equivocación. Yo estaba subiendo, por cierto, al Muromets en mi cuenta de Liga Experto. Era un titán que al principio funcionó muy bien, no era meta, ¿sí? Y nueva meta, pero ya luego con las armas que te ciegan, se volvió muy, pero muy, digamos que, meta. Y bueno, lamentándolo mucho, por allí compartí un video con las estadísticas del supuesto balance que se viene. Les digo supuesto porque hay cosas que pueden cambiar, pueden ser más, pueden ser menos, Pero la cuestión es que va a venir un balance a esos titanes, luchador, Muromets, las armas que te ciegan, etc. Y es debido a que estaban súper recontra, que mega chetados. Y la gente que necesita tener ventaja en este juego para sentir que juega mejor, pues los estaba explotando al máximo. Fíjense acá, un claro ejemplo en el gameplay. Digan que mi titán es abusador, pero este titán es muy fácil de destruir con las armas que te ciegan, ¿sí? Simplemente pues tuve suerte de que el mapa tiene muchos edificios y acá el Minos es muy bueno. Ya sé que en otros mapas, como ejemplo, no sé, como Canyon no me sirve, Springfield no me sirve, así que no dependo mucho del titán, casi siempre lo saco como para hacer una o que otra kill. Bueno gente, espero que esta combinación del tifón te parezca de verdad bastante útil. No es algo que te recomiendo usar siempre, simplemente cuando veas que los enemigos están usando muchos Skyros, es muy pero muy buena. Y si te preguntas si sirve con otras armas, en la parte 2 te lo voy a mostrar, ¿sí? Tengo otras armas allí utilizando para que veas lo eficiente que es el tifón en contra del Skyros. Se les quede gente, no se les olvide que si te gusta esta clase de contenido, le puedes dar like y suscribirte al canal. Nos vemos gente, vamos a ver el resultado ya al final. Como para tener una idea de qué tanto daño hice. Bueno, acá no estoy haciendo daño tanqueando, ojo con eso. Pero bueno, nos vemos en un próximo episodio. Bye bye.